Señores, qué provocador es el canciller haitiano. Él le insta al primer ministro de Haití, Ariel Henry, a que continúe, y este es el artículo yo diría que de hoy, a que continúe la construcción de un canal que es un desvío del río Masacre, el río Masacre que nace aquí. Miren, yo he sido y lo he dicho que no quiero caer en una actitud como Can, la mayoría de gente que tiene un odio visceral por los haitianos, ni mucho menos, yo nunca quisiera caer en una situación como esa, pues yo no odio a nadie por raza, ni por pobreza, ni por nada, porque yo creo que todos los seres humanos merecen que se les respeta, pero la verdad es que las autoridades haitianas, la dirigencia haitiana, ciertamente que se pasa y son provocadores. En un momento de mucha tensión entre estas relaciones que sencillamente puede llegar a una situación explosiva, sumamente explosiva, en las relaciones entre estas dos naciones. Vamos a esperar que reine la calma, la frialdad, para no dejarse provocar y caer en una situación que nadie sale ganando, en una confrontación. Y hay muchos sectores que están apostando, aunque entre estos dos países que están enclavados en una misma isla, hay una especie de enfrentamiento que después pueden pescar, como se dice, en ríos revueltos. Oigan, señores, ustedes recuerdan ayer que yo hablé del asunto de la policía y el tema de que habían participado en un tumbe de drogas en Barahona. Hasta el fusil lo vendieron, señores, junto con los kilos que tumbaron. Una cosa para poner a pensar. Miren, yo mañana, bueno, oigan esto, por eso es que esa justicia de Estados Unidos es una justicia terrible contra el crimen y contra la delincuencia. Agarraron un tipo que tenía 25 años huyendo en República Dominicana que había matado a uno en Estados Unidos. Y lo agarraron por esa muerte. Ahora, 25 años después. Ahora, ahora lo agarraron. Que ahí, 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 ahí no, ahí no se juega con eso. Miren, mañana yo voy a ampliar este tema porque quiero que hablemos de salud. Ya se acerca la Navidad y el doctor Peralta dejó un tema inconcluso el otro martes. Muy inconcluso por la falta de tiempo y yo quiero que ahora aprovechemos esto. Pero solamente le voy a decir una cosa para mañana ampliarlo. Ahora se ha desatado otro lío y se va a desatar otro debate con el nuevo famoso código penal que ya aprobó el Congreso y que han salido a relucir varios marcos en ese código. Y ahora, el marco que ha resurgido en una cuestión que pone de manifiesto el atraso, el retroceso ideológico entre estos regidores, entre estos legisladores que nosotros no gastamos y es que el código penal ellos quieren que los militares se han juzgado violando la constitución de la república y no obstante una sentencia del tribunal constitucional ellos quieren que esos crímenes penales que cometan los militares y los policías se han juzgado en tribunales militares para apañarlo y protegerlo. Y eso no se puede permitir. Cuando un militar comete un crimen es un tribunal ordinario que tiene que conocer eso. Eso es en todas partes del mundo. Ahora, cuando se trata de cuestiones disciplinarias los cuerpos catrense pueden juzgar disciplinariamente pero no cuando un militar comete un crimen para ello protegerlo. Y esos senadores y esos diputados que nos gastamos de los dos partidos y que supuestamente como en este caso el PRM y el PLD que tienen mayoría casi absoluta en ese congreso demuestra el atraso demuestra que estos tipos son igual que los balagueristas y que los trujillistas. Así que una cuestión de las tres causales del aborto en caso de que una madre vaya a fallecer o sea todo es atraso naturalmente estos tipos son elegidos por un pueblo que también es fruto del atraso.